Nosotros tenemos la reunión de líderes en marzo, siempre, en Buenos Aires, y bueno, surgió esta idea de poder hacer algo aquí en Justiniano Posse, ya que ellos nos apoyan muchísimo, estuvieron viajando por el sur y ahora la idea es de venir otra vez a Justiniano Posse. Que, bueno, surgió esa idea y sí, sí, enseguida nomás dice pongan fecha y bueno, vamos a tener la visita de los líderes nacionales e internacionales a Justiniano Posse. Bueno, van a ser Matías Morón, Alex, que es de Brasil pero está viviendo Justiniano Posse y nuestro pastor líderes va a venir también a Justiniano Posse. Así que bueno, vamos a tener esta grata visita de poder asistirnos aquí. Va a empezar el viernes, el viernes 20 y 30 horas, allá donde la ex terminal va a empezar eso. Después vamos a tener el sábado, 10 y 30 de la mañana, va a empezar también con desayuno. Y vamos a estar visitando también los clubes, tanto defensores como complejos. Vamos a asistir a actividades que hay en ambos clubes y para que ellos vean y conozcan la realidad también de un pueblo. Porque ellos viven, uno vive en el sur, en Chubut, y la otra gente vive en Buenos Aires, capital. Que no es lo mismo que aquí en Justiniano Posse, ¿no es cierto?, de todas las actividades que se realizan. Invitar a deportistas, ex-deportistas, familiares de deportistas, todo lo que... Quizás también a los que salen a caminar, que hacen deporte. No solamente a veces los que están activamente practicando el deporte, sino a gente que ha estado ligada al deporte. Así que, bueno, están todos invitados para concurrir. Vamos a tener testimonios también de gente que ha estado pasándolo mal. Y bueno, gracias a Dios ha podido salir, pudo salir. Y bueno, realmente va a ser una linda jornada. Que es un privilegio que realmente se lleguen a un pueblo aquí de Justiniano Posse. Hay momentos que te encontrás solo y necesitas, necesitas esa esperanza, esa fe, ver lo que te está pasando. Y bueno, Dios realmente llega a cada vida. Y bueno, lo pudimos ver en el ejemplo que dio Clarita Bayoche. Que, bueno, ella estuvo corriendo, está practicando, haciéndose deporte y bueno, nos hizo quedar tan bien. Así como hay cosas feas que suceden en distintos ámbitos deportivos, Bueno, Clarita realmente yo creo que lo estuvieron viendo bastante gente. Y bueno, ella iba corriendo y bueno, se cayó una chica que iba al lado. Y bueno, ella en vez de ir corriendo, ¿qué hizo? Paró y quizás perdió puestos. Pero la verdad que fue muy amable en levantar y ayudar a esa compañera. Que a lo mejor ni la conocía, la verdad no sé. Pero bueno, realmente se vio ese corazón distinto en el deportista. Y déjame compartir un versículo que realmente justo pega en ella. Dice Filipenses 4.4, dice que su amabilidad sea evidente a todos. Y ella fue realmente amable, realmente delante de la gente. Invitamos a todos y bueno, realmente va a ser el primer congreso que se hace aquí en Justiñano Poce. Y ahí en Córdoba no hay, como yo la otra vez tuvimos una nota y dije que no hay atletas de Cristo en Córdoba. Así que realmente es un privilegio tener aquí en Justiñano Poce, que vengan estos líderes, esta gente como nosotros. Pero bueno, realmente es un privilegio, así que los vamos a invitar para que se lleguen y puedan sacarse las dudas o charlar con nosotros. Y bueno, realmente es una oportunidad.